Imagínate enterarte que tu cantante favorito no canta, sino que en realidad hace playback de la voz de otra persona. Bueno, esto pasó de verdad en los 80, y acá te cuento su historia. En 1988, un productor alemán muy reconocido decidió componer algunas canciones para que sean interpretadas por estos dos músicos. Sin embargo, sostenía que para triunfar necesitaba que los cantantes fueran más atractivos, y es por eso que decidió llamar a dos modelos y pedirles que únicamente se ocupen de hacer la mímica. El primer álbum fue todo un éxito, vendiendo millones de copias a nivel mundial, e incluso ganando el Grammy junto con la fama llegaron las sospechas y la culpa que los atormentaba al estar engañando a millones de personas. En 1990, siendo muy presionados por su productor para que continuaran y así ganar más dinero, la situación no dio para más y la verdad salió a la luz. Además del escándalo internacional y las demandas, los Grammys, por primera vez en la historia, les quitaron el premio. Posteriormente, el dúo publicó un álbum con sus voces reales. Sin embargo, no tuvo éxito, y tras el constante repudio por su pasado, que aún los perseguía, uno de ellos quedó muy afectado psicológicamente, e incluso terminó falleciendo a causa de esto.